Bien dicen que año nuevo, vida nueva y en muchas de las ocasiones el festejo por la llegada de un número más al calendario puede llegar a los extremos. Un ejemplo de eso ocurrió en un antro de Durango en donde dos jóvenes recibieron 2019 con un zafarrancho monumental, pues este bochornoso episodio logró darles la fama que solo provoca el internet. Segundos después del brutal ataque, ambas mujeres son separadas por algunos testigos, mientras que otros pedían a gritos que siguieran haciendo el bochornoso espectáculo de Año Nuevo. El Sol de México señaló que ambas mujeres estaban en evidente estado de ebriedad, por lo que la discusión que detonó en esta pelea pudo ser provocada por esta situación. Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos protagonistas de esta pelea en Año Nuevo que al igual que el zafarrancho en Veracruz, el país inició el año con muchos memes. Con información del siglo de Durango, El Sol de México y Zócalo fotos de Facebook y El Sol de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.